Primero entendemos que a nuestras provincias hay que defenderlas y que no vamos a caer víctimas de un sistema que termina siendo injusto y en nuestro caso, en el caso de Santa Fe, ilegal, porque los recortes a la caja de nuestra provincia, las transferencias que debería enviar Nación de manera frecuente, lamentablemente se han cortado y hay una deuda significativa e importante con la provincia de Santa Fe. Santa Fe no le debe un solo centavo al Estado Nacional, la Nación le debe a Santa Fe. Con lo cual nosotros lo único que hacemos es reclamar por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde y no le pedimos ningún privilegio. Lo único que sí entendemos que tiene que hacer Nación es cumplir con la Constitución y cumplir con la ley. Por eso fuimos a la Corte Suprema de Justicia a hacer este reclamo. Y lo que sí entendemos y sí lo pedimos es que se terminen las retenciones y se termine el impuesto país a la República Argentina, porque eso le va a permitir al sector productivo fundamentalmente salir adelante. Y desde ese lugar va a haber crecimiento económico, va a haber creación de empleo, y desde ese lugar Argentina va a tener muchísimos menos de los problemas que tiene hoy. Y si seguimos concentrando los recursos en el AMBA, si seguimos teniendo gobiernos porteños céntricos que discriminan al interior de la República Argentina, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que venimos arrastrando los últimos 30 años en nuestro país. Por eso nosotros desde nuestro lugar entendemos que tenemos que estar unidos quienes pensamos distinto y quienes hemos hecho los deberes para encontrar el mismo objetivo que tiene el Gobierno Nacional. Lo decía Rogelio muy claro. Nosotros aquí hicimos un esfuerzo superior al que hizo el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional recortó las transferencias indirectas. Pero nosotros en el día de ayer enviamos una ley al Congreso de la Provincia de Santa Fe donde eliminamos todos los privilegios que había en el sistema de jubilaciones. Y eso es también mostrar con la ejemplaridad. Donde los sueldos más altos y fundamentalmente los sueldos políticos son los que más van a pagar.